voy a hacer creo que esta raid una más como scab y me estoy retirando amigos porque oh ya son las 9 boludo pensé que era mucho más temprano con razón me está dando hambre si es tardísimo o sea tardísimo bueno voy a traer la comida me pasó el mensaje está la comida y ahí vengo mientras carga esto ahí estoy eh estoy tan rápido en otra partida ok están ahí adelante nomás ese me puede matar eh ese tiene una pistola y no tengo casco está linda esta mirada ok ahí le está disparando a alguien acá va menos mal que está silenciado que justo con el tiro de del pibe no creo que que haya escuchado mi tiro los players están adentro del galpón no quiero ir a pushearlo porque sería una muy mala ir a pushear ahí porque tiene todo además ya espera gente de este lado lo que podríamos hacer es seguir rodeando por la izquierda el otro aumento es para situaciones muy muy special muy interesante una de las son exclifters más 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 Che, ¿será que queda gente ahí todavía? ¿Qué arma? Es una saiga Tengo que ganarles cruzar para el otro lado, boludo Pero voy a seguir revisando un poquito más Porque el NPC se estaba disparando para adentro Solo que estuviera disparando a una cheetah Pero no sé No, no era una cheetah Ok, ese es el NPC Le está disparando a alguien más Nice Voy a ir por este otro lado No, no, no No, no Mira lo que voy a hacer Si me da el tiempo Puede ser algo que le voy a cagar la vida a este pibe Tengo gente acá La puta madre No, no, no Ok, ese no era lo que quería hacer Pero ese era un player Así que Bien Fuck Puta, boludo Que cagada Me cago la vuelta Porque quería subirme arriba de los galpones Hay alguien en los pastos Que le están disparando Quiero curar el brazo Por acá ¿Qué? ¿Qué? Cuando decido saltar Viene uno, boludo Es el colmo Cuando decido saltar Aparece el hijo de puta Ahora, miralo Por acá No me están dejando hacer lo que yo quiero hacer ¿Cuál es esa? Mira Todas las extremidades me hicieron fin de semana en Shoreline con un resultado increíble la verdad que si boludo es una locura está muy buena que siga habiendo un mossing Pensé que era un pibe esto boludo no podía apuntar por el arma Alcabrude Corect o gritar соñad Prenez Cap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se me traba justito el puto juego, boludo Yo no puedo creer ¡No! ¡No puede ser, boludo! Y el hijo de puta este viene por acá ¡No! ¡Para de correr, hijo de puta! ¡No paraba de correr! ¡No! ¡No puede ser! ¡Otro brazo roto, boludo! ¡Amigo! Bueno, hay que tener cuidado ahora Porque ese pibe sabe que estamos acá Y es un Mosin Tenemos un level 5 Quizás un tiro al cuerpo nos bancamos Y era un PMS, no era... Vamos a tratar de ir por los pastos y tratar de acortar distancia con él No pelearle de lejos Aunque el... El NPC que él mató tiene un acá Pero si podemos acortar distancia con él Es que es increíble la gana Me tiró una flash al hijo de puta todavía Yo no puedo creer, boludo No, no, los scabs ¿Hoy están contra mí? Epa Eso fue una silenciada, boludo Yo creo que me salvó el scav ¡No! ¡No! Como le rola granada, boludo Ok Vamos a aguantar un poquito Agarramos el tiempo de recarga A la vez que tomamos un Painkiller Y vamos a probar ¡Uf! 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 ¡Va! 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 ¡Está el del Mosin todavía! ¡Está el del Mosin! ¡Ah! ¡Para! Voy a hacer esto! ¡Para! ¡Aguien! Oh, shit Dios, este está lleno de cosas Este era el que estaba looteando allá Uy, a mí Jingle bells, jingle bells Ay, se me enfría la comida Pero para que esto está bueno Bueno, ahora Todo re piola, ¿no? Pero se dieron cuenta Que tenemos que salir vivos de acá Creo que es importante Ay, está en cero, fuck Ok Ay, no sé Ok Ok No sé cómo tirar esto, boludo Sacale las balas Estos cargadores están asegurados Bueno, creo que da Bueno Amigos El tema ahora es salir vivos de acá Vamos a intentarlo Porque tenemos que atravesar todo el mapa 14 minutos Nos da para atravesar Depende de lo que nos crucemos en el camino Todo depende de todo Se me ríe el hijo de puta Me estaba diciendo Nuestra gris Y se te ríe un escape Voy a ir por la derecha Creo, por Ruaf Porque a Crossroad Seguramente se van a venir gente Boludo Viste como la... Bueno, capaz que no tenía tanta salud Todavía el... Ya el... El Gen 4 Pero la cadencia que tiene La escopeta esa de cerca, boludo Es mortal, eh Qué locura, guacho Me está gustando más esa escopeta Que la otra Seguramente si usara la otra escopeta Si hubiera usado la MP 153 ahí La hubiera... Esa pelea la hubiera perdido Por la cadencia Está nearly full He hecho 55 a 1 Vamos a ir apurando Por las dudas Que nos crucemos con gente Está cerrada Pasas a 1011 Sí, creo que voy a ir a 1011 Directo Y ahora iría hacia el medio Y te quitas la zona de obras Sería mejor ir por obras O por la calle Como dice... O sea, por la zona de la calle No, por... Por el bosque Sí, porque zona de obras Es transitada En el tema de que La gente que se viene para este lado Pero... Creo que es más transitado En la otra parte La otra esquina Los que salen de dormitorios Contra el muro De allá De allá del otro lado Creo que esa es más transitada Voy a cruzar nomás Por las puertas de Factory Sí, 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 sí Eso es lo más... Donde nos va a sudar más la cola Amigo, qué clean Que es esta, mira No, lo voy a matar Porque... Seguramente me ve de espaldas Y ahí ya me va a disparar Mejor un tiro silenciado Que la escopeta esa Hola, Kirito ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui, men? Mejor un tiro silenciado Que llevarse un tiro en la cara Sí, no Porque capaz que se da vuelta Y me ve de lejos Y me empieza a disparar Con la escopeta Que lo escuchan hasta Mis abuelos que están durmiendo En este momento Entonces, no ¿Todo chido? Me alegro Qué pena No pudimos hacer Todas las que quisimos Al inicio, boludo Pero te digo Capaz que si la hacíamos Este pibe nos mataba Bueno, no sé Pero si le metíamos Un headshot Lo matamos nosotros Este era uno De los que estaba Dentro de... Está abierto Oh, shit Mmm O la duda Que me disparen de allá Y este está Looteado a 3 Mmm ¿Me da para llevar Un Blackrock? Creo que no, ¿no? No, no me da O sí me daría O acabo Matanza también, ¿eh? Oh, hijo de puta Qué susto Me pegué Dios Jejeje Hijo de la madre, boludo Psiu Pero cerrado a ZB, ¿no? Eh, 12 Imagino que sí Mientras no nos atracemos Con cosas Va a escuchar algo Ah, me pareció Sí, 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 sí Me pareció, sí Uff, aire fresco Uff, aire fresco, boludo Ese visor Me estaba matando Calor Ya les agradezco Los follows Y ya leo más el chat Estoy tratando De sobrevivir El 100% De mi capacidad cerebral Está en Escape from Darkrop ahora Está casi el 101% Está overclockeando El cerebro, boludo Estoy cuidando todo acá Porque hoy había Un puto camper, boludo E.P. located Guajoo GG Buena party, boludo Buena partida Se me calienta el jugo Y se me enfría la comida Qué cosa más loca No, los churrasco están fríos Una puta madre Cuántas partidas me perdí Sin contar esta Uff, te apriete algunas, eh ¿What? Amigo Matamos al pibe Desde arriba del galpón Aquel del Mosin Con razón No lo No lo vimos más Le pegamos el headshot, boludo ¿Y matamos a otro acá? Este fue el que looteamos ¿A quién matamos antes? Ah ¿Eh?